hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor 10 bueno qué ganas tenía ya de empezar objetivo bau química ilusión sé que vosotros también bueno antes de nada presentar qué es objetivo bau química bueno es el primo el primo hermano o el mellizo si lo queréis de objetivo bau matemáticas que hay abajo en las propiedades del vídeo también os dejaré el link de objetivo bau matemáticas pues en el curso intensivo gratuito diseñado para pulverizar la prueba de química de selectividad para que el examen de química en selectividad sea un éxito total para eso jones como muchos vosotros me conocéis pues yo los últimos 20 años me dedicaba a preparar a gente para esta prueba vale y los últimos siete u ocho años desde que hemos sacado los libros unas matemáticas para todos una física para todos etcétera 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 pues también me he dedicado a resolver que suerte tengo prácticamente todos los exámenes de selectividad de todas las comunidades autónomas entonces he visto cosas he aprendido muchísimo y todo ese aprendizaje que llevo ahí en la espalda en la mochila pues lo vamos a meter en objetivo bau matemáticas y en este caso un objetivo bau química bueno entonces es muy importante estas tres palabras organización de cara a la selectividad vamos a tener muy poco tiempo entonces es muy importante organizarnos bien yo os voy a dar trucos os voy a dar consejos por ejemplo en tiktok ahora estoy creando una serie de vídeos con consejos con tips para preparar la selectividad así que os recomiendo que me sigáis por el tiktok optimización porque optimización porque tenemos que estudiar lo máximo posible en el menor tiempo y eso es muy importante si nosotros conseguimos estudiar en una hora en lo que otros en dos va eso es una pasada y eficacia esto es muy importante porque a veces estamos perdiendo el tiempo estamos perdemos horas de estudio en cosas que nunca caen o que son secundarias o que caen de pascuas a ramos entonces yo os voy a guiar un poco en esa dentro de esa experiencia de los últimos 20 años que tenemos vale cómo funciona la duración bueno pues funciona con una lista de reproducción ahí tendréis el link y también el enlace al blog podéis seguirlo por donde os sea más cómodo yo creo que es más fácil por el blog porque bueno siempre viene escrito las cosas entonces podéis hacer más clic en el en el punto que vosotros queréis estudiar vale y lo que haremos será un vídeo introductorio como este de cada tema donde explicaré las claves y por qué preparado tales vídeos o tales nuevos si el tema es muy importante si no vale qué cosas son más importantes y que no y eso también es importante deciros que es válido para todas las comunidades autónomas vale y como lo estructurado por lo estructurado en 1 2 3 4 en 5 bloques y sin rimillas en casa que os conozco en primer lugar he hecho un bloque en un tema cero contenidos básicos porque sé que mucha gente que ve objetivo vao a lo mejor para el año que viene estoy viajando en el futuro entonces hace tiempo que no estudian necesita repasar lo de primero y también os lo diré porque a veces nosotros nos damos cuenta hoy las disoluciones no me se me dan también o no tengo un buen formulario de disoluciones pues recurrimos al tema cero es el tema comodín como lo llamo yo que no me acuerdo cómo se hacía bien el reactivo limitante pues vamos al tema cero ya ellos tengo preparados unos vídeos para todo eso presiones parciales etcétera 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 sergio te puedas pesado que esto tiene que ser muy dinámico después el segundo bloque se estructura tabla periódica el enlace químico es un tema muy teórico vale donde os dejaré en la parte teórica las respuestas que nos van a dar la máxima puntuación posible es muy importante insistir en mucho en ello atacar a sergio el chapas en dar unas buenas explicaciones porque por ejemplo me da igual decir que el radio del elemento al mayor que el radio elemento b si no lo explico vale entonces es muy importante vale después vamos a un bloque muy importante también este bloque es el mondongo de la asignatura empezamos con cinética química vale de calentamiento y se recordar equilibrio y ph son temas fundamentales equilibrio es muy importante y pase también y cae mucho vale no hay examen en que no caigan ejercicios de estos temas incluso a veces dos vale lo mismo para red dos pilas y electrólisis pues uno siempre cae y a veces incluso dos porque como tenemos dos opciones la opción a y la ve pues son temas como podéis muy importantes y lo mismo un bloque de química orgánica es un bloque que últimamente los últimos años caen muchísimo los exámenes y comúnmente cae uno o dos ejercicios uno fijo y muy probablemente dos así que vale es teórico tengo ahí todo preparado con tipo de relaciones orgánicas con los trucos para memorizar para aprender las cosas y las claves igual que siempre bueno insistir que me sigáis por todas las redes sociales sobre todo por instagram por youtube porque a lo mejor subimos algún examen resuelto o hacemos otros años hacíamos una cosa que no lo voy a decir porque a lo mejor no me da tiempo a hacerlo bien si alguien lo adivina que lo diga abajo entonces tenéis que estar suscritos a youtube para que os salga el aviso porque puede ser muy importante y ayudó muchísimo a muchísima gente a miles de personas realmente estos dos últimos años así que bueno y en instagram que subir alguna cosilla esa manera resueltos vale según vayan haciéndose y en tito que os dejaré pues como siempre como decía anteriormente que diga pues algunos tips para hacer para estudiar matemáticas para estudiar química ya estudiado ya ha subido algunos o para preparar organizarnos bien de cara al estudio con vuestros consejos de compañeros que hicieron lavado la selectividad años anteriores etcétera 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 y es válido para todas las comunidades como decíamos este curso compártelo con tus compañeros por los grupos de whatsapp de clase muy importante que entre todos vamos a sacar auténtica notas así que ya sé que tenéis muchas ganas de empezar así que bueno